El día de hoy tomar fotografías o capturar video es una actividad que cualquier niño puede realizar, ya sea a través de un celular o de cualquier equipo digital, pero en 1998 las cosas eran muy diferentes y esta fue la razón por la que Nintendo desarrolló un dispositivo que nos daría horas y horas de diversión, la Game Boy Cámara. La Game Boy Cámara fue desarrollada por el equipo de Game Freak, la intención de desarrollar este periférico era proporcionar una cámara digital que estuviera al alcance de la mayoría de las personas, bueno, si contabas con una Game Boy. Hay que recordar que en ese entonces los precios de las cámaras eran desorbitantes y para los niños eran casi imposibles de conseguir. Elige un amigo, elige una nariz, elige un amigo, una nariz, ojos, orejas, lo que sea. Pues bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que venía en este paquete la Game Boy Cámara. Venía obviamente la Game Boy Cámara, este es un cartucho un poco más grande de lo normal, puede girar en 180 grados para que tomes tus fotografías y pues también traía ese instructivo. Hay que mencionar que es uno de los primeros que vi en español, en aquel entonces no había nada en español en México. Game Freak se caracterizó en ese entonces por desarrollar Pokémon Rojo y Pokémon Azul que venían igual en español. Me va a ser un poco difícil mostrar las fotografías que tomé con mi Game Boy Pocket porque solo se mostrarían los reflejos, así que voy a hacer uso de la Super Game Boy. En aquel entonces me parecía muy tonto andar correteando a todo mundo con mi Super Nintendo, pero hoy me va a permitir mostrarles lo que tomé. Antes que nada, quiero contarles que hoy salí feliz y contento con toda la intención de tomar algunas fotografías que mostraran algunos paisajes de mi universidad y algunos otros lugares. Todo iba completamente bien, hasta que de pronto llegaran los nuevos sujetos de seguridad de la UNAM y me obligaron a retirarme, con la excusa de que es patrimonio de la humanidad o algo así. Pero bueno, en fin, me dijeron que quitar el tripié y que si tomaba fotos con la cámara en el suelo no había problemas, no había necesidad de pedir permiso. Así que me dispuse a tomar mis fotos y me retiré. Algo que no mencioné es que varias personas se reían de mí, no entiendo por qué, si solo andaba por ahí con Game Boy Cámara tratando de tomar paisajes. Además, ¿por qué habría de sentir pena? Tengo algo de Record Guinness en mis manos. Una vez que ya conecté el cartucho al Super Game Boy, vamos a probarlo. Una vez que comienza el juego, vemos una especie de botarga que baila el puro estilo de Mario Bros. Pues bueno, ahora es momento de mostrarles mis fotografías que tomé el día de hoy. Comenzaré con fotografías mías. Aquí estoy yo. Otra vez yo. Mi revista número uno de Club Nintendo. La caja de Lembo y Cámara. Mew y Pikachu, mi hombro. Mario Bros. Donkey Kong en mi hombro. Mi cara con la mitad de la cara de Alf. Mi cara con la mitad de la cara de Mario. Mario. Mario con la nariz de Mario. Mis mascotas. Aquí están Pikachu y mi cuyo. Fotografías del metro. Más fotografías del metro. Y estas son las fotografías que intenté tomar. Sin duda alguna con la mejor calidad posible de la Game Boy Cámara. Mis compañeros de la escuela. Sé lo molesto que es cuando te ponen presentaciones en PowerPoint en tu trabajo o en escuela. Tienes que copiar todas y cada una de las letras de aquellas presentaciones. Así que ahora puedes usar la Game Boy Cámara para ahorrarte ese terrible trabajo. En el momento que observas tu álbum, existen muchas opciones como borrarla, mandarle imprimir o etiquetarla. Pero sin duda la opción más interesante es la de las estampas. Aquí podemos modificar nuestra imagen a nuestro antojo. Ponerle dibujos o figuras chuscas. Tal vez al observar esto te parezca demasiado simple, pero en realidad era muy divertido. Sobre todo porque todas estas imágenes dependían completamente de tu imaginación. Y créeme, en aquel entonces llegué a hacer imágenes que eran toda una obra de arte. Ahora vamos a los juegos de la escuela. Aquí solo podías escoger tres opciones. Si disparabas a la primera nave jugabas el juego de Wolf. Este es una réplica de un juego de Game & Watch, pero solo que aquí utilizabas tu rostro para realizar este juego. Si llegabas a disparar en la nave de la derecha, entrabas en el modo DJ. Aquí lo que hacías era crear música a través de pequeños sonidos. Para sacar el último modo que a mi consideración es el más divertido, lo único que tenías que hacer era evitar dispararle a cualquier nave. Entonces comenzaba una especie de Space Invaders en el cual te enfrentabas al final con un programador. Las fotografías que tomábamos con la Game Boy Camera se quedaban guardadas en la memoria interna del cartucho. Este ocupaba una batería. Pero bueno, solamente podíamos guardar 30. La ventaja que existía es que también podíamos imprimirlas y para poder hacerlo teníamos que utilizar la Game Boy Printer. Para poder hacerlo teníamos que conectar los dos equipos a través de un cable de Link. Lo haré en este momento. Pero bueno, no puedo mostrar el funcionamiento real, dado que el día de hoy conseguir papel fotográfico para la Game Boy Camera es prácticamente imposible. Así que solamente me he quedado con una máquina que hace ruidos. Si un día llegas a encontrar este cartucho, no lo dudes y dale una oportunidad. ¡Suscríbete al canal!